Música Hoy quiero mostrarte como preparar un jugo para desintoxicar el cuerpo Si tu tienes alguna adicción, pues este jugo te va a ayudar mucho a que purifiques tu sangre A que limpies tus riñones y varios órganos de tu cuerpo Necesitas solo 3 ingredientes que es el alfalfa Es esta, debes conseguirla en mercados o tu misma cultivarlo Porque si la compras en algunos lugares puedes arriesgarte a que esté contaminada con aguas negras o pesticidas Y como este es para consumo humano, debes asegurarte bien de que su origen sea sano, que no esté contaminada Necesitamos el jugo de 4 limones y un vaso con agua Todo lo vas a agregar a tu licuadora El jugo de limón Agregamos el alfalfa Que ya está desinfectada y lavada Y nuestro vaso de agua Y vas a tomarte este jugo en ayunas También puedes hacerlo como agua de tiempo Necesitarías 3 veces los ingredientes, las cantidades de los ingredientes que ya te mencioné Preparas una jarra y lo tomas como agua de tiempo por una semana Ahora vamos a licuar los ingredientes Así es como queda ya preparado nuestro jugo desintoxicante Recuerda, puedes tomarlo durante una semana como agua de tiempo Y verás buenos resultados Pruébalo ¡Suscríbete al canal!